Y hola que tal, ramitas del canal, aquí es el primer nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos otra vez en GTA 5 con Alexi, Rami y Ciancitos Hola, hola Kerley Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué camiones! Tremendo camiones, ¿sí? Bueno chicos, el juego se llama el último equipo de pie Y consiste en el que tenemos que arribarnos entre nosotros Nosotros somos el equipo azul y ustedes son el equipo rojo Y tenemos que tirarnos a ese hueco ¡Woohoo! El equipo de los pringados, bro Sí, a los camiones azules son más facheros que los rojos ¡No, no, no! ¡Somos los pibardos facheros! Aquí llegaron a otro equipo y en ese huequito como si fuera un inodoro Hay que tirarnos a eso ¡Así que vamos! Pero yo no me quiero caer, porque debajo de los inodoros hay popó Y no quiero ir allá ¡Pues allá donde perteneces! ¿Quién derribaron? ¡Uy! Casi derriba, naravito ¡No! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, panita! ¡Te tiraron a Alexi! ¡No! ¡No, papu! ¡Sobreviven! ¡Papu! ¡Sobreviven! ¡Ah! ¿Por qué, Andy? ¡No me estás empujando? ¡Bro! ¡El propio equipo le está pegando! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Vayas! 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 ¡Pabajo! ¡No, no, 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 no! ¡Pabajo se fue el gancito! ¡Se fueron los dos! ¡Woo! ¡No me caigo! ¡Ya va, Rabin! ¡Fue tu culpa! ¡Fue tu culpa! ¡Fue tu culpa! ¡Alechi! ¡Woo! ¡Ale, papu! ¡Una ronita! ¡Empezamos con la secundia ronda! ¡Y Alexi! ¿Qué te pareció la primera ronda, bro? ¡Los ganadores! ¡Fue con nosotros! ¡El inodoro estaba muy sucio ahí adentro! ¡Es un... ¡Al final había una trituradora! ¡No, panita! ¿En serio? ¡Ustedes le pagaron a mi equipo para que me votara! ¡No, no, no! ¡Bueno, sí! ¡Adiós, gameplay! ¿O quiere decirle lo que se oye? ¡No, a mí no me pueden pegar, guachos! ¡Yo lo voy a arretar! ¡El Alexi se cayó solo! ¡El Alexi se cayó solo! ¡Ay, mi voluntad propia, lo juro! ¡Bro, bro, bro! ¡Te recordaremos como un gran héroe! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, quedo yo otra vez con esos dos! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Los dos cajeron! ¡No, no me caí, guacho! ¡No, no! ¡No, palita! ¡Y esto es donde nos está activando! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y esto es donde nos está activando! ¡Bro! ¡Mucho! ¡Bro, bro, bro! ¡Ravito, por su culpa! ¡No, no! ¡Bro! ¡Bro! ¡Así es dentro de un hinodoro! ¡Me gusta! ¡Y estamos los ganadores! ¡Otra vez! ¡Los maritos comenzamos con la tercera ronda! ¡Y ahí vamos, bro! ¡Otra vez somos los vencedores! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alan, sí, llévame contigo, panito! ¡Vamos, Ravito, vamos! ¡Vamos! ¡¿Por qué no viene volviendo el coche? ¡Bro, bro, bro! ¡Yo como! ¡Pero es un gran maestro manejador! ¡No me cae! ¡Yo me bajo de aquí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Quieres este, quieres este! ¡Píralo, píralo! ¡Quieres este! ¡Quieres este! ¡Quieres por acá! ¡Propongo algo! ¡Dejemos de chocarnos y peleemos a los hombres! ¡Dale! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Pero éste me mata! ¡O sea, cómo vamos a pelear como los hombres y Gansito me mata! ¡A ver, Ravito! ¡Esto se puede solucionar a los... ¡Vamos, panita! ¡Tú puedes, panita! ¡Vente, vente! ¡No, no, no! ¡Te voy a enseñar la estrategia del barrio! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale, bro! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale, pégale, Lessi! ¡Dale, bro! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo izquierdazo! ¡Panitas! ¡No! ¡Cómo vamos a perder a Lessi contra ellos! ¡No! ¡Pero aquí! ¡No, no! ¡Vamos a dejar vencer, bro! ¡Lo siento mucho! ¡Soy una decepción para mi familia! ¡Tremendo derechazo que te metí, a Lessi! ¡Es que iba a darte una pata voladora, pero no me dio el tiempo! ¡Vete pa' acá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A la madre! ¡Come, Ravito! ¡A tirarlo, a tirarlo! ¡Alcanzito! ¡Fue para acá! 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 ¡Ahí la tiramos! ¡Otra vez a Lessi! ¡Pero Panita! ¿Por qué se muere tan rápido? ¡Porque me focuseando! ¡Ire a uno! ¡Ahora esa pelotilla! ¡A la vez soy yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wompigual que Camisa! ¡Que play! ¡No! ¡Papalita! ¡Otra vez a Lessi! 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 ¡No! ¡El ganador Señor! ¡Quiero ver eso! ¿A dónde nos lleva? ¡Bro! ¡Bro! ¡Es una licuadora! ¡Bro! 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 ¡Qué miedo! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡A la madre! ¡Bro! ¡Se está muy bugeado! ¡Bro! ¡Hay muchos vehículos! ¡Panita! ¡Yo quiero salir de acá! ¡Bro! ¡No puedo salir! ¡Carne molida de rana! ¡Panita! ¡Ya salí de mi viejo! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Quedo vivo! ¡He quedado vivo! ¡Bro! ¡No! ¡Me he quedado vivo! ¡No! ¡Hola! ¡Panita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me explotó un vehículo ahí! ¡Tú quién eres? ¡Terminator! ¡Ya muérete! ¡Bro! ¡Es que! ¡Mira! 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 ¡Como sigo de vivo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Serguísimo! ¡Capli! ¡Bro! ¡Me andan dando madrazos todas las helices! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡No! ¡Panita! ¡Hemos perdido! ¡Buena! ¡Gancitas! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡No! ¡Panita Lessi! ¡No nos podemos dejar! ¡Deben ser esta partida! ¡BRO! ¡TEMOS QUE GANARLES! ¡TEMOS QUE GANARLES! ¡VAMOS PAPU! ¡Ahora Si! ¡¿Ves esta ya ves?! ¿Ya ves esta? ¡Ya ves esto yo! ¡Dosotre en la cara! ¡En el ojo izquierdo! ¡Venete raba! ¡Vamos a darnos reobitos! ¡Venete raba con besos! ¡Vamos a darnos reobitos! ¡Vamos al tejamiento! ¡Venete raba con dos! ¡Venete raba con dos! ¡Venete raba con dos! ¡Muere! 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 ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Me mataron, panita! ¡No! ¡Me lo ganamos! ¡Tómala! ¡Ahí está, bro! Esos bailecitos, esos pasos... Ya ves, todo sensual, bro ¡Suscríbete al canal!